Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Escogeos pues, la vida o la muerte Confirmemos una vez más esta declaración en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición Escoge pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia Me llamó la atención una historia que aparece en nuestro material de estudio Se las voy a compartir Se trata de una joven llamada Sandy Que estaba pasando por una enfermedad, diríamos terminal Y ya la ciencia médica pues había dicho que era asunto nada más que ella pudiese morir Lógicamente Sandy como tu persona y mi persona pues no queremos morir Pero a esta joven se le ocurrió algo Y mientras estaba en vida lo compartió Y ella dijo así Que después de su muerte que por favor la pusieran en una tina de nitrógeno líquido congelado Para preservar sus células cerebrales Y que la tuvieran allí Ella dijo Algún día la ciencia va a lograr Cómo revivir estas células Y entonces dijo ella Yo podré vivir E incluso tal vez para siempre No cabe duda que En el anhelo de no morir Pues al ser humano se le ocurren muchas cosas En este caso a ella se le ocurrió Que al morir congelaran sus células cerebrales La conservaran Para que algún día la ciencia pueda trabajar Y pueda decir bueno Hay que traer Las células cerebrales de Sandy Y trabajemos Las revivimos Y entonces Como ella dice A lo mejor voy a vivir y para siempre El ser humano en el fondo del corazón Eso es lo que anhela Vivir para siempre Vivir para siempre Si no veamos los hospitales Veamos la lucha que hacemos los seres humanos Aún pagando cantidades exageradas Pero si hay Y si lo podemos conseguir Y si eso va a prolongar días más Para nuestra vida O un ser amado Lo hacemos Lo hacemos Pero también debemos ser conscientes Que no podemos Humanamente hablando Y desde nuestra perspectiva Con nuestra justicia Y con nuestros atributos No podemos prolongar Una vida para siempre Solamente Dios Lo puede hacer Porque leímos En una de estas Conversaciones Que él puede Quitar la vida Y volverla a poner Él es Dios Ahora ¿Qué dice él acá? Dice Que es asunto de Escoger nada más Escoge pues Hoy la vida Es decir Elige Elige la vida Así que La idea de Sandy Parecía muy buena Pero yo creo Que podemos decirle Sandy Lo sentimos mucho Pero por lo menos Mi persona No va a pedir Que me pongan En una tina Allí con Sustancias Que puedan preservar Mi masa cerebral ¿Qué debo hacer? La Biblia es bien clara Dice Que el que cree En Cristo Jesús Aunque esté muerto Vivirá Entonces Yo elijo Creer A Cristo Jesús Y cuando Creo en Cristo Jesús Estoy eligiendo Vivir Y vivir Para siempre Aun cuando tenga que morir El sueño de la muerte Dice la palabra Señor Que el vendrá Con poder Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Hagamos de esto El único camino Para poder vivir Y como era el anhelo De Sandy Para siempre Dios te bendiga Amén Amén